Oigan, vamos con Daniel Bisoño, que habló, pues, ay, ya ves que mi Bisoño abre la boca y todo el mundo lo tunde, ¿no? Ahora sí que ya lo que diga. No, aunque no abra la boca, de todos modos lo tunde. Pues habló de los tatuajes. Ajá. Habló de los tatuajes que a él no le gustan para nada, dice porque en realidad no los entiende. Confesó que él nunca le ha llamado la atención realizarse un tatuaje. Que por su parte, el Inés Puente confesó que se haría uno que tuviera relación con su hijo. Y hubo ahí debate de los tatuajes, ¿no? Dice, yo nada más le diría que lo pensaras muy bien porque está muy padre a los 18. Pero cuando tiene 50 o 60, lo que parecía un delfín ya es un charal. O sea, oye, tiene un problema con la edad, ¿no? Oye, pues este, Joan Sebastián, hasta una canción maravillosa escribió tatuaje de tu mente llevo. Sí. ¿Qué tiene que se ve arrugadito el tatuaje? Pues es la ley de la vida. Pues es la piel, la piel va, va este, a cambiar. De todos modos la piel se te va a arrugar, se te va a ver arrugada tengas o no tengas tatuaje. Con o sin tatuaje. Mira, dice, además un tatuaje donde no sea muy visible y no pueda afectar de repente tu chamba. Oye, Daniel Bisoño, con todo respeto. ¿En qué año crees? ¿En qué año está viviendo? ¿En qué año crees que estás? ¿En qué año está? Eso es lo que decían las abuelitas antes. No, mijito, no te pongas el tatuaje porque te van a negar el trabajo. Te van a ver como un delincuente. No, ya no. Y luego dice, ah, le preguntan que si, que si Micaela, 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 la niña, este, le dijera un día, papá. Quieras un tatuaje. Quieras un tatuaje. Dice, depende de dónde. Yo eso de que de repente quiera en media cara, no. Ahí no. Con el cinturón en la mano del lado de la hebilla. No, no, somos modal. No, es que vive, mira, dice que hasta el cinturón, o sea, lo dice obviamente de broma, pero este pensamiento es como de nuestros bisabuelos, ¿no? Cuando se tenía menos información de lo que representaba ponerse un tatuaje. A lo largo de los años siento yo que información es poder y que a lo largo del tiempo se le ha ido quitando el estigma. Y miren que yo no tengo ni un solo tatuaje y no creo ponérmelo porque soy muy collón. Más que por otra cosa, porque soy muy collón, porque yo el dolor no te lo aguanto. A mí ya me duele la cabeza y ya me quiero desmayar. Entonces no, no te voy a aguantar el tatuaje. Pero es por eso. Pero por supuesto que hoy ya se quitó el estigma. Estaba viendo a Isabela Camil, que dice que un día le llegó Sergio Mayer con cuatro tatuajes o no sé cuántos hijos tiene Sergio. No, pues ni idea. Pues tiene el de Bárbara, ¿no? Con el Junior. Y luego con ella también tuvo hijos. Tres o cuatro, ¿no? Supongo. Sí. Y que llegó con los tatuajes y le dijo, mira, tingri, 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 tingri. Y entonces ella dijo, ¿y dónde está mi nombre? Isabela, ¿no? Y entonces que Sergio Mayer le dijo, no mi siela, yo de una mujer nunca me voy a poner un tatuaje. ¿Por qué? Mis hijos porque serán mis hijos siempre, toda la vida. Pero tú, pues no sabemos. Yo ahorita te amo. Suena muy rudo, pero está bien. Porque le dice, yo ahorita te amo, pero y después a lo mejor no. Pues aplica la de Lupillo, se da un brochazo. Ay, pues que está horrible ese manchón. O la de Nodal. Están horribles esos manchones. De Nodal ya no me acuerdo qué puso en los ojos de Belinda. Los ojos de Casio. Otro manchón, ¿no? No, de Nodal no se hizo manchón. Entonces, tiene razón Mayer, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues una pareja puede terminar, ¿no? Y entonces él le dijo eso. Y ella dice que luego lo entendió. O sea, luego dijo, no, pues tiene razón, porque yo voy a querer que se tatuaje. Pero en el momento sí es algo rudo de escuchar, o sea. O sea, ay, y si eres inseguro. Pues que no sean inseguros. ¿Qué estás pensando? ¿Me quieres cambiar, desgraciado? Ahora volviendo a don Daniel Bisoño. Ya le vamos a decir don Daniel Bisoño, porque tiene mentalidad de noventa y cinco. Ya llegó a la edad esa en que todos. Yo creo que hay gente a los noventa y cinco más liberal. Si le preguntan a Pepito o a Pedrito. A Pepito. A Pedrito. Él va a decir, sí, yo me hago uno. ¿Te acuerdas que Talina se hizo uno a estas edades? Es cierto. Es cierto. ¿Qué onda, Dani? Oye, Dani, ¿y por qué estabas ahí con el colágeno en la casa? Por eso a Talina Fernández nunca le hemos dicho doña Talina. Pues sí, ahora sí. Y te decía yo que, por ejemplo, admiro mucho a un López Dóriga que tiene una mente joven. Estaba viendo a Carlos Salasraqui que estaba contando que es muy amigo de Joaquín y que se reunió con él un día a comer y le llega Joaquín con un pedestal para los reels, con un lavalier, con un micrófono lavalier. Le dice, ten ahora que le estás entrando al internet para que te veas bien, para que lo hagas bien, para que esté fregón. Fíjate, un hombre de la edad de López Dóriga que tiene que como 70 años, con una mentalidad de chavo, de te hace falta esta herramienta para que andes en las redes sociales al top, ¿no? Eso está padrísimo. Entonces, ojalá y todos fuéramos López Dóriga a esa edad de inteligentes y de abiertos, ¿no? Dicen por ahí que la que la juventud se lleva en la cabeza, ¿no? Sí, cómo no. Ay, mi Dani, ¿qué pasó? Y nada, que después está, ¿cómo se llama la niña? Micaela. Lo que más criticas es lo que te llega primero, ¿no? Y que la niña le llegue con un tatu. Como la de Mónica Garza, que se convierta en, 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 que la de Mónica Garza es todo un culto. La filta a la muerta. Sí, todo un culto a los tatuajes. Pero, pero Mónica nunca ha sido de mente tan cerrada, ¿no? No, Mónica es una mujer súper liberal, súper, súper mente abierta, padrísima, fregona. O sea, Mónica Garza, mis respetos, siempre. Es una aliada, además de la comunidad LGBT, desde hace como 30 años va a las marchas y hace cosas. No, Mónica Garza, mis respetos. Pero, imagínate que se convierte, Micaela, en Matilda. En, en, en Nodal. Ay, perdón por reírme, pero es que sí da risa. Y suele pasar. ¿A poco no les ha pasado que ustedes han tenido ahí a la tía? A la tía que, que se la pasa diciendo, mis hijos van a ser diferentes. Y sale que todo lo que no le gustaba a la tía lo hacen los hijos. Sí. ¿No? Muchas veces nada más por molestingarse a la tía. Ándele, tía, ándele, tía. Con tatuaje no puedes donar sangre, dice Pedro, ¿a poco? No es cierto, ese es un mito. Es un mito. Ese es un mito. Porque si se puede, nada más tienes que haber una ventana después de haberte hecho el tatuaje. Sí, después puedes. Ah, mira, ahí está. Sí puedes donar sangre. Esa es parte del estigma. Es parte de lo que se dice y que hay que actualizarse. Porque aparte la, la ciencia se va actualizando. Se va modernizando, ¿no? Opi. Ok, María Reina Carmona, feliz año, María Reina, ¿cómo estás? Adriana Galindo, Anthony Rosso, aquí. O sea, de hecho hay otras cosas más importantes para lo que no puedes donar, como por ejemplo, el peso. Alguien que pese menos de 50 kilos no puede donar. Tienes que ser mayor de edad. También, la estatura tiene que ver. O sea, son varias cosas, ¿eh? ¿Eh? No puedes donar si estás chaparrito. Si, muy chaparrito creo que no. Ok. Sí. O sea, muchas cosas. Una vez fui a donar y no pude, hasta se murió el viejito que le iba a donar, ¿por qué? Ay, pudiste salvar una vida. Pude salvar una vida, pero mis venas no. ¡Asesino! No copela, no copela. Oye, ¿y quién era el viejito? Un vecino. Y peló gallo. Peló gallo. Yo creo que sí consiguió otro donador, pero como al mes falleció el señor. Y entonces, en aquellos años, yo dije, ay, se murió. Lo maté. Lo maté. Lo maté. Lo maté, lo maté. Pero mírame picotear. Yo todavía muy decente. Ajá. Tenía como 18 años. Sí. Y entonces. Ahí fuiste decente, aunque. Fíjate, pero lo que es la inocencia. Mis venas, pues, siempre han sido muy chiquitas y siempre que me sacan sangre batallan muchísimo. La última vez me sacaron de la mano. Ay, Dios mío. Con eso te digo todo, porque no me la encontraron. Pero cuando tenía 18 años menos. ¡Sí! Entonces me picaron los brazos. Ay, por el pie te hubieran sacado. Unas 20 veces. Ahorita ya no se puede. Pero en aquellos tiempos era más salvaje la cosa. Pero ahorita, si no te encuentran la vena, al tercer intento ya no pueden por ley. Porque te están haciendo sufrir. Pues a mí me decían, ¿te picamos otra vez? Sí, pícala. Y me dolía. ¿Y cuánto te duró el piquete? Sí, pícala. Y ya como la veintiaba vez, pues sí, pícala. Hasta que la muchacha dijo, no, ya, pobrecito. Ay, no, no, no. Oye, y lo tan miedoso que eres. Si vieran cómo se pone cuando se va a vacunar. Yo creo que por eso le tengo terror a las... Sí, porque eres muy miedoso para las vacunas. Por esa vez me traumé. Por esa vez. Oye, vienes arrastrando las mismas mañas del 2022. ¿Quién? Tú, que el pepedazos. Es que el pepedazos. ¿Eh? Pues tú cómo hablas. Que no me escucho, claro que me... No me escucho. ¿Quién dice que... Ay, no. ¿A poco? Sí. ¿Si te escuchas? Ahí veo el micrófono. ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me sientes? ¿Me sientes? Es un tabulo del tatuaje, dice Ciclal. Y hoy ya puedes donar siempre que no tengas hepatitis. Exacto. Te les digo que se mienten nomás por convivir. Y que tengas las hepatitis cortitis tampoco puedes. Chiste malo. Chiste malo. También sigues con tus chistes malos en el 2023. Pues me los traje para el 2023 que se hace. Yo me tatué a los 18 solo en el tobillo, dice Elena. En el tobillo. Ahí dicen que duele mucho en el tobillo. Donde no hay... Donde hay hueso, ¿no? Donde hay hueso duele mucho porque te pican el hueso. A mí tampoco me gustan los tatuajes, dice Marisela. Miren, a mí cuando inventé... Pero creo que ya andan inventando algo, ¿no? Para dormirte. A mí duérmanme. Duérmanme y pónganme el tatuaje y ya. Ya que me despierto y yo... Ay, qué bonito y ya. Pues yo no me echo el tatuaje porque no he encontrado uno que me guste. No, fíjate que tú no estaría bien. ¿Sabes por qué? Que no estaría bien que te tatuaras. ¿Por qué? Porque eres alérgico a muchísimas cosas. Entonces, seguramente capaz de que eres alérgico a la tinta. Imagínate toda la vida. Pues si eres alérgico a quien saque tanta cosa, entonces imagínate. Ay, nada más a tres, no extrajeres. No, pero sí, ¿cómo no? No, se puede ser alérgico a la tinta. Alérgico al tatuaje. Obvio. Claro que sí eres alérgico. Hay gente que es alérgica a la y anda ahí. Se le anda gangrenando a veces. Mira, Mara Olivos dice, yo tengo como 25 tatuajes. Ya hasta perdió la cuenta. Dice como 25. Toma la bisoño. Tú muy bien. Qué bonito, qué bonito. ¿Quién más tiene tatuajes? Regalada gana. Es tu cuerpo, es tu cuerpo y es tú lo que... Tu cuerpo, entonces tú te puedes poner lo que quieras, ¿no? Pues sí, pero aparte, o sea, como yo les digo, yo no me he tatuado, pues ya les di mis razones. Porque no me voy a andar haciendo ahí una crítica de, ay, no vas a conseguir trabajo porque te tatuas. Eso es una mentalidad muy retrógrada. Sabes. Sabes. Sabes.